hola qué tal amigos y no suscriptores espero que estén fantástico y amigos esta vez estamos en un nuevo videito de delta force y estamos ahora por averiguar qué es el mandel brick mandel brick dices tú pues qué rayos es eso en el juego así que les voy a mostrar una partidita agarramos es el mandel brick si juega si jugabas los light es parecido como al gela que es como un artefacto grandote este color dorado entonces es muy parecido al de los light y ese mandel brick es lo que hace bueno en partida tú lo agarras y cuando tú te lo llevas es como si fuera un espacio en box como en los light áfrica aparece acá ratito en el mapa hacia donde tú vas en el mapa se va a estar viendo así que todos pueden ir por ti para irte a eliminar así que debes de tener mucho cuidado si en dado caso lo agarras y ya que lo agarras hay dos secciones del mapa que tienes que llevar el mandel brick que es esa cosota grandote ese artefacto lo tienes que llevar y lo tienes que instalar en alguna de esas dos opciones ya una vez que lo que lo que lo pones en ese artefacto grandote que lo vieron en la miniatura tienes que durar ahí unos unos minutos no creo que son cinco minutos no recuerdo bien y una vez que ya estás ahí en esos minutos ahora sí ya como que si enviaste el mandel brick a tu base por así decirlo que es el mandel brick una vez que ya terminaste esa misión y que ya está en tu base y que no te mataron y que saliste del mapa bueno ahora sí te vas directamente a tu almacenamiento y ahí vas a observar una un simbolito que dice que tienes el mandel brick tú lo vas a usar y lo vas a abrir y al final te da una recompensa te da entre tantas recompensas te puede dar skins de armas entonces es algo muy cool muy chido porque si te sale el mandel brick en para en partida debes ir rápidamente por él y tratar de llevártelo porque te va a estar dando skins completamente diferentes y aleatorias de todas las armas así que eso está muy padre son permanentes y está súper chido entonces eso te incentiva aunque si estás jugando en el modo extracción bueno pues puede haber más cosas que puedes ir looteando y aparte si te sale en la partida el mandel brick porque no en todas las partidas sale hay que estar muy atentos e ir directamente hacia eso es la primera vez que lo hago así que van a ver la partidita y van a ver ya ok es el mandel rico que es eso donde tienen que ir o que es el tiempo y al final también abro el mandel brick en mi almacenamiento para que sepan cómo 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 se hace y ya puedan llegar a obtener dicha skin o el premio que te puedan dar porque te pueden dar dinero te pueden dar skins pueden dar muchas cosas así que a mí pues me dieron una skin spoiler spoiler así que espero que les vaya a gustar este videíto voy a seguir trayéndoles más cositas así tips curiosos en partida y también una pequeña explicación antes para que sepan de qué estamos hablando dejemos comentarios que ustedes qué opinan qué dudas tienen para yo también hacer vídeos al respecto de eso me encantaría ya veo que hay un poquito más de apoyo un poquito más de comentarios así que estoy encantadísimo de eso y bueno nos estamos viendo en el próximo videíto suscríbete y deja tu like o entramos que opinan pues estamos cerca entramos y descampeamos a afuera va a intentar a mí igual le va a aparecer más gente si si no más me está jodido mi chaleco no me traje chal no me traje casco que pedo si cierto nada más lo estabas probando en el campo de tiro puta madre tranquilo nosotros ayudamos lo vuelan de un pepazo el pedo es no trae médico para esos casos entonces va a tocar aguantar la de lejitas un poco se tumba bueno vamos a tomarnos energéticos para neutralizar el dolor que me hizo ella ojo un bot mátalo sino ahorita pues lo mato por acá también se ve el dirigente en el puente estoy viendo a ver si veo movimiento o no veo nada se puede subir aquí así ahí te pueden matar muy fácil muerto me pico a la oreja vi movimiento a eso un bot ahí ya traigo silenciador ni bien a ver no no traigo escucho disparos por 330 por qué no puedo marcar guata cáncer de cáncer no hay como subir yo me arriesgo por el equipo ah voy a voy a agarrarle el casquito que tenía aquí el bot le he perdido le he perdido tener 6 bueno chicos les voy a enseñar dar un tour por la turbina se muere muchos venados así lo hacen en estados unidos se meten a dar tour a la turbina ah un disco de haber una manzana yo la quiero matoncito llévatela márcamela hay la marco a ver de una quien dijo mío qué hacemos ojo disparos si mira droides aquí no te ven ni de pedo ven al fondo por aquí por verde si tienes flecha disparos ojo ojo oye no agarraste un celular era un amarillo no tengo mochila es un cocodrilo no pero escuché disparos de ahí no creo que el cocodrilo tenga arma jajajaja pero el cocodrilo asesinalo mira un nido ponte los huevos ponte los huevos ojo no si ha visto que si me caigo de aquí me rompo todas las patas mira droides aquí te puedes exponer o meter sin que te vean aquí candela aquí candela hola 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 veo rarísimo el puz modelo oh si droides bueno que pasao ticu 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 y ahora que hacemos mira 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 va corriendo donde la marca esta el Gela el Mandelbrick vamos por el o que lo vamos a hacer o que los matamos ellos tienen que ir ellos tienen que ir aca we a donde a hotel tienen que ir a hotel de aquí los podemos interceptar marca amarilla vale vamos vamos podemos ser una chica super poderosa vale vamos 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 a ver ellos están aquí ojo disparos por doscientos días izquierda por acá pero están disparándose si los quedamos por la espalda miren 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 si los quedamos por la espalda podemos matarlos miren miren hay tiros si ya los sabemos si los esperamos mejor no perdón no perdón no perdón si les quedamos por la espalda están donde nantes están los tipos a la altura no porque los que están peleando están ay wey a ver para donde vea ya estoy arriba están arriba llevo tiros que voy a ir encima a la mierda a la mierda ay dispara también aquí en hotel wey si disparos en 298 los veo creo que vi algo aquí algo corrió aquí eh que color eres? ah ok gente 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 en azul donde? ok a ver se metieron a esa presa no? ah ya los vi ya los vi correr gente aquí conmigo ah no es un bot es un bot este escucho correr algo por aquí es un bot es un bot puta madre la persona está justo aquí atrás eh esa persona hay una persona ahí atrásito donde marqué lo voy a matar acá hay una persona lo están cagando a tiros ese vato quien lo está cagando a tiros alguien más todos los tiros vato no se murió está huyendo de alguien a alguien de allá eh en azul en azul lo voy a aventar a un avión lo voy a aventar a un avión lo voy a aventar al avión le pegué le pegué le pegué está ahí con el avión se metió ya a la presa wey se metió a la presa se metió a la presa acaba de meterse ah pues ellos son los del mando al Brink hay que ver ah si ahí están en azul en azul ellos van a tener que cruzar wey ellos van a tener que cruzar tienen el sniper si digo ellos van a tener que cruzar porque al final de cuentas tiene que venir para acá wey me están detectando me detectaron a mí también hago tiempo droidex ahí está ok uno gracias droidex otro hacia la izquierda se mató de aquí buena hachis en donde en rojo era el del sniper era el del sniper era el del sniper buena me puedo posicionar en azul droidex si vale voy mucha gente por acá encima también marca amarilla hay uno voy a avanzar para ver si puedo flankearle wey ok ven la x en el mapa al lado de la pared si no ahí sale la carga del tipo si pues en la x pues en la x si se pierde es porque le van a parar le botaron uno mta madre voy a tratar de rodear por esa zona igual a mí no me van a detectar nadie me está viendo voy a tratar de aventar el fuego voy a tratar de aventar el fuego a ver si llega que la dudo mucho lo bajé lo bajé lo bajé si veo mátalo 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 muerto eliminado hay otro ahí si en la mera esquina en azul en azul ahí está uno detectado noventa y cinco por ciento para avión noventa y cinco por ciento para avión entra acá atrás en verde si conmigo encima te estoy cubriendo droidex si te puedes muévete de ahí porque te puede dar el otro que está por al con el que le estábamos disparando ahí está ahí está puta madre me dio a mí me curo me curo me curo me estoy curando si mira acá queda uno más no? si ya murieron unos Voy a venirme de aquí a escuchar, les digo que escuché movimiento encima Ok El cosito se está caído ahí Déjame me curo primero Aquí hay un sniper, por si alguien lo quiere Es de 83 mil Disparos de al... Ah, esa es la misión, creo Creo, no sé Ah, pues mejor me llevo esto Igual es por si acaso tiro esto Ok No Una misión Vale Yo tengo un casquito Tengo placas, por si alguien ocupa Y ando bien, ni siquiera me pego Otra G3, ojo Esa es de larga, me sirve Los tiempos tenían chance de matarnos Y basta Ah, hay que agarrar el de este ¿Lo hacemos? No ¿Por qué no? Pues nos da una skin si la terminamos Muerte segura ¿Tú crees? Bueno, solamente revela la posición Pero... Es que van a estar campeando ahí Mira Ustedes lo pueden dejar haciéndose Y pueden campear desde afuera O sea, no es necesario estar ahí O sea, simplemente con que la gente no lo desactive Si lo desactivan o reactivan Igual tienen que esperar 5 minutos Para que se les complete O sea, no... No se les regala Así porque sí ¿Cómo vamos entonces? Entendí Ah, mira Esta... El Mandelbrick Tienes que llevarlo a esta cápsula Ya es aquí Ah, sí Ajá Ok ¿Cómo te lo puede robar el enemigo? Literalmente tiene que meterse a la cápsula Entre comillas Reactivar la máquina Y el tiempo Que son 5 minutos de espera Se vuelve a reiniciar Escúcheme, escúcheme algo Y si lo llevamos a Muelle Que tenemos más cerca A nuestra acción O sea, la vas a hacer uno Pero ten en cuenta Que nos van a ver En un tramo más grande Sí Sí ¿Cómo ven? Estamos perdiendo tiempo Porque va a venir gente Va a venir Oh Pasos Siloom, contigo Ah, chica Yo no escucho a nadie Ah, no Escucho el actor Esa cosa Entonces que la agarro yo Yo que sea la carnada Sí ¿Tienes más plata que todos? Ya me la gasté Están haciendo la misión Ajá Deberán Aprovechan lo que hacen Submisiones Estos tipos Yo voy a ir adelantando posición Para cubrir ¿Alguien quiere llevar este kit? Espera ya ¿Qué kit es? No tengo espacio Yo sé ¿Dónde está esa cosa? Que no lo veo Aquí está Lo voy a llevar No, 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 no No, no, no No, no Vente todo Todo por las piedras Andrés Para cualquier cosa Por amarillo Ajá Ok Cojo el grino No lo vi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Vamos hacia ¿Dónde? Acá Muelle Muelle, ok Vamos a ir Burriendo a Tito Por acá Entonces vamos a llegar Rumbo punto Primero El otro día Nos dieron nada Creo que completamos Ahí mismo Un hotel En Zilun ¿Dónde? El otro día No nos dieron nada No sé ¿De acuerdo con el gringo? Con el gringo táctico No te dio la P90 Pero se supone Se supone que sí Porque mira Si tú le das click Y dice Se usa para decodificar Copiar y transmitir El bundle brick Dice Después de decodificar Tus compañeros de escuadrón Pueden copiar Para obtener el mismo bundle brick Ajá Creo que tenemos que haberlo agarrado De la caja Loco También Sí Ajá O sea tipo Se copia Y tenemos que ir A la caja Creo parece Pasos Enfrente mío Ay el cocodrilo Muerto Se ataca el cocodrilo Trombo 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 Salí entre el cocodrilo Hijo de peperal ¿Viste? Se mueve muy rápido Se mueve muy rápido Güey ahí se chingó una persona Y había una caja Cocodrilo asesino Y mantente siempre cubierto Como de tipo Sí Sí pues mira Lo bueno es que tengo Las paredes Y aparte corro mucho No me canso tanto Ay puto bot Te sigo droidex Si quieres yo voy primero Voy droidex Porque yo tengo Pared Matate Matate al bot Matate al bot Matate al bot Hey guato ¿Pasá como me pego aquí? What? Ahora vamos hacia ese Eh me expusieron What? What? Hay gente cerca Ok Sí Desde la Desde la torre Desde azul ¿O fuiste tú el que aventó el UAB? Yo tiene UAB Están adentro Están corriendo Van a querer salir por una puerta Van a querer ir por mí Así que ustedes Se lo pueden matar De pronto No 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 De pronto puedes tirarlo Y reposicionarte Porque ellos van a querer Que estás ahí Ah ok ok Vale 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 No sabía eso Los voy por aquí Lo tire Lo tire Lo tire Lo tire Sí 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 Reposicionate Aquí como campear Los voy ¿Me escucho movimiento? Soy yo Voy llegando Voy llegando Voy a ver si puedo llegar Si me detecten Ah me ha metado un UAB En frentecito Aquí En azul van a salir En azul van a salir No hay Y si hubo expuesto Puta madre ¿Cómo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tiró UAB? En azul En azul Azul Nada Yo vi la flechota Yo vi la flechota No hay detectar algo Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Aquí está! Ahí está, ahí está, marcadote. putamadri, yo también me expuse. ¿Qué pasa, Watt? No, mucha gente, Watt, viene para aquí. ¿Por qué? ¿Cómo nos están exponiendo tanto? Watt, Watt. Watt? ¿Quién me pegó? Lo escucho con el caso, por ahí. Le echo 50%. Ah, venlo aquí. Ah, el contenedor rojo Aventado en el UAV El contenedor rojo Se fue para atrás, está atrás en la piedra Sí, como por azul Tenemos buena posición aquí, tenemos altura Retrocer, retrocer Sí, 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 yo estoy aquí atrás Uno va a querer Uno va a querer flanquearme yo creo Tiene sniper, tiene sniper, sí tiene sniper Ahí está A lo mejor quiere flanquear hasta por azul Me reposiciono Para que no nos dé la vuelta Para que no nos llegue por acá Vale, yo aquí me quedo muy bien Aquí nadie me puede matar, tengo ángulos cubridos aquí Solo con el sniper hay que tener cuidado Vale, tengo buena cobertura aquí ¿Por qué me la avinta a mí siempre? ¿Qué pedo? Ya saben dónde estoy, eh Ok ¿Quién sabe cómo le hacen para siempre aventármela exactamente dónde estoy? Ahí detecté, ahí está Gracias Verga, no voto por tanto árbol Se notaría así de Tira un flecha otra vez Tienen dos flechas creo Sí Otra vez Tu posición ha sido expuesta No mames Otra vez Mi posición ha sido expuesta ¿Sabes a dónde se pusieron ellos ahora? Me están disparando Yo voy a hacer la carnada Yo voy a hacer la carnada Con que bajen uno Me dicen y aviento avioncito y lo tronamos No los veo, creo que se fueron más izquierda Por acá Estoy Mira ahí va, ahí va otra Ah no Sí Me expusieron Me expusieron a mí A mí también ¿Qué? Es aquí, pero aquí En la reja, en la reja, pero aquí No, es cierto No, no, no Ya lo vi Es aquí En el frente tuyo ¿En dónde? ¿En amarillo? Ahí está marcado Está marcado Sí, bueno, bueno ¿Cuántos eran? ¿Cuántos vieron? Ah, la fregada ¿Por el de este rojo? ¿También me están disparando? Yo no veo nada ahí Pues por ahí vi que me disparó Ay, ¿cómo me vieron? Yo estoy abajo Los otros vienen contra nosotros Tan rápido que recargan las flechas Mira O hay más gente, creo ¿De dónde me disparan, vato? No, son los mismos, vato Pero tan rápido Las flechas Tenemos tres Uno está aquí con nosotros Por acá Le di a uno Le di a uno Nada más Ah, tú disparaste, ¿verdad? Sí, 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 sí Le di a uno en azul Otra vez estoy expuesto Uy, ¿la granada? Otra vez estoy expuesto Otra vez estoy expuesto Aquí tiene una verde Está por el fondo Está por el fondo A ver, los seis están dos ¿En amarillo o dónde? Estoy con nosotros ¿Están acostados las vistas? Yo no Márcamelos por dónde Y le aviento un avión si quieres No, estamos marcados aquí Otra vez estoy expuesto Otra vez estoy expuesto Ten cuidado de la idea Sí, que es puesto ¿Ese humo pa' qué? ¿Ya revelaste dónde andas? Es que igual me vieron con la flecha No los veo, ¿eh? Están por aquí ¿En amarillo o dónde? Aquí Es que me dices aquí, vato Y aquí No sé dónde es aquí En su marca amarilla Marca verde, perdón Marca verde, ok Sí, bueno, ahí estás muy expuesto Ok, voy a aventar el avión No llego Están muy lejos Es otro equipo, creo Tengo uno a tiro Lo voy a bajar Lo reventé Puta, mal Le di headshot No se murió, vato Está aquí En punto azul Tenemos player En punto azul Tenemos player Vente, frente Nos viene en la fusión Nos viene en la fusión Tengo que retroceder No, los tipos se quieren hacer Parece como que se estuvieran haciendo aliados o algo No, no es estrategia, güey Sí, estamos radiados Sí Le voy a llegar Le voy a llegar el que está acá de este lado Salud, se me acabaron ¿Cómo se llama? Aguántenla, por favor No puedo curarme Y tengo el chaleco roto Pues ven conmigo, ven conmigo No tengo vida O sea, no tengo vida Por eso, para darte, pendejo Acá también se puede Que estoy más cubierto acá atrás Creo que escuché a alguien que venía Que posiblemente sean por aquí Ah, velo, está más cerca de eso Alá, otra vez flecha Le pegué Casi lo mato, el de aquí Casi lo mato ¿El de verde o el de amarillo? Sí, aquí en verde Cuidado ¿Lo escucho? ¿Baje? Lo baje, lo baje ¿Hay otro ahí? ¿Hay otro aquí? No los veo, amigos No los veo No Ya lo vi, ya lo vi En azul, en azul Voy a aventar avión Le tirale, le tirale Le tirale el avión Le pegué a los dos Le pegué a los dos ¿Dónde estás, droga? Bajado uno, bajado uno Muerto uno, muerto uno Uy, está con Franco Están aquí Nomás queda uno en azul Queda nomás uno en azul, ¿no? Porque bajé Yo maté Yo eliminé uno No logro exponer a nadie Cuidado Voy puchando azul Bajé otra vez Aquí En azul En azul Voy puchando Voy puchando Aquí está, aquí está conmigo Muertos No tengo esta mina No tengo esta mina Eliminados Eliminados Necesito curas Oye, y el que nos estaba dando Por el otro lado ¿Dónde está? Yo le di la vuelta Y se tuvo que regresar Y se fue con estos Ven acá, droides Aquí hay curas, güey Aquí hay curas A ver, traigan, traigan Ven, ¿para qué acércate, loco? A ver, que nos pueden llegar Los tipos están looteaditos, ven Y venían con buen loochillo Un sniper, un M4 Yo no agarro Ni el sniper Ni yo Yo tampoco Con 50 debut Les peleé Vale, voy a volver otra vez A agarrar el El tipo Gela Sí, se apura Si nos da Son cuatro minutos Eso Dale, dale, dale Vale, voy a agarrarlo Voy para allá No se van a llevar el M4 Voy corriendo Nuevamente A la zona ¿Quieren reparar el chaleco? Yo, yo tengo Yo tengo Ah, no, que si quieren Que si quieren Ah, no Yo estoy bien, estoy bien A ver Vamos a ayudarle a Laldos Sí, sí, sí Hay que lo decodifique Son cuatro minutos Y tenemos la extracción aquí ¿Tenemos dinero? No sé Mejor hagan la misión Mientras Sí, la que está aquí al lado Aquí hay una misión Ah, ok ¿Estos tipos no tenían dinero? No No, no tenían Ahí está la misión Acá atrás ¿Cuál? Ah, no ¿Qué misión? Esta es una misión larga, güey Pues yo aquí tengo una misión Ah, no Voy a ver si está Abierta esa extracción, güey Ya vengo ¿De qué? Mira, aquí está Ah, pero era una misión mía No, era una misión mía Sí, sí, sí No, yo voy a ver si está La extracción de allá abierta, güey Si sí, pues ya la hicimos Porque si nos va a dar tiempo Tienes razón Igual seguimos con dos minutos Si quieren Ah, no Con Dos con algo ¿Se escuchan pasos conmigo? ¿Por? Ojo ¿Por doscientos noventa y cinco? Le tiro flechas Haz un poquito Ok, thank you Voy a quedarme aquí con Aldous Ya ves a Aldous si la aguantamos aquí Sí La hacemos Con cincuenta de vida me los bajé casi todos los tres ahí un ratito Yo también le bajé uno Yo también le bajé uno Y el avioncito como ayuda también, vato, para presionar Intentaron venir, vi que nos estaban presionando, querían Y oye, yo también di la vuelta Oye, ¿sí funciona eso de dar la vuelta? Sí Viste donde estaba yo, Aldous Teníamos como tipo salida por dos lados Yo tenía y tenía altura en la montañita Pero estaban que me intentaban bajar a mí Por lo que yo estaba bien posicionado Sí ¿Tú eres el que está disparando? Sí, sí, sí Estoy matando a los bots de aquí cerca y voy a ver la extracción Si te puedes pegar a la montaña Y ves uno Puedes ver si está activo ¿Quién nos ve tu flecha? Yo, yo, yo Mato, avisa Hay que te das cuenta porque marca un círculo grandote en el mapa en tu radar Sí está abierta, sí está abierta Ah, y cuando es enemigo no se ve el círculo Ajá Cuando es enemigo nada más se escucha el putazo Pero con tu aliado se ve como un circulito Ahorita lo vas a ver Sí, sí lo he visto, siempre lo veo, siempre lo veo Pero no sabía que eso Oye, soy yo ¿Soy yo o los dos tenían el arquero y uno tenía la habilidad que voy a tener el granadero? Porque estaban que botaban granades Sí, eran dos drones y un arquero, digo, un granadero Oye, ¿quién iba a pensar que la M16, larga distancia, estaba funcionando? Oye, la G3 a distancia, pega, uff Yo creo que matamos a todos, aunque creo que nos queda gente, no dudo que vengan Ya por el tiempo que es, no creo que vengan, no es la neta Oye, ¿y qué diferencia hay si haces las dos o nomás haces una? Ah, sí, de los dos ¿Qué diferencia? ¿A qué? ¿Que hagas las dos o una? ¿Dónde está ese caso? ¿Dónde está ese caso? ¿Hasta aquí? Ah, sí, tenemos que copiarlo Acá Ahí está, justo allá Eso Eso fue lo que nos trató hacer, güey Sí El tipo estaba diciendo, el tipo del gringo estaba diciendo algo como en inglés O sea, como que tipo, codificar algo así como que tipo Y yo no lo entendía O sea, entonces, ¿qué? ¿Le pico o no le pico? Sí, creo Sí, 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 sí Pero si le pico, no Si le pico, no va a cancelarlo Aldos, Aldos, Aldos ¿Qué? Donde tiene el círculo naranja, abajo, ¿qué dice? ¿No copiado o copiado? No, dice custodia, la estación de la decodificación En 15 segundos, 14 segundos ¿Y abajo qué dice? No, yo no tengo nada abajo, yo no me sale nada Ah, ok, es que tú lo tienes porque tú eres el jefe Perdí la oportunidad, yo creo No A ver, 3, 2, 1 Explota, nos morimos Pues dice que se ha entregado Ajá, vámonos ya Pues no sé, vámonos Trenamos 3 minutos, atrenamos 3 minutos ¿Por dónde se sale? Por acá, por acá Por acá, por acá, rápido, rápido, rápido Pues ahorita no tengo ninguna caja Creo que cuando la dame ya en partida Digo, en el lobby En el lobby, ajá Pero, pónganse la carrera, es cierto que tarde Ah, no, de usted Salimos en ciertos segundos, pensé que era la de paga Y si salimos, o no salimos por aquí Sí, yo salido con, con, faltando 50 segundos, veo Le estoy sincero, no salimos, nada es cierto, veo Yo sí, yo estoy corriendo rapidísimo Muy levanto, ¿cómo corre? Chedroid, esto manches, que reviene la piel Lo estoy aguantando a ustedes también Me gustó el AG3 de lejos, sinceramente ¿Tiene buen control? Sí Y el daño que tiene, ¿cuántos hits que tenía, salió un de daño? De 49, me parece Ahora falta que si yo salgo por aquí, se quite Los espero mejor Cállate los ojos, vato Listo, yo estoy listo Vámonos Me quedé aquí Eh, no es cierto A ver, yo quiero ver si nos dieron algo A ver qué pasó Porque me aparecía una opción, algo de recibir Y luego le dejé de aplanar Y ya no pasó nada Yo no Eh, un millón y cacho Ah, mande, mande el brick decodificado con éxito Ojo Ahí está Ah, eso no lo salió Uno, dos, tres Ok, a ver, vamos a ver Es que no le dimos a la máquina Yo te dije que no le dimos a la máquina Pero Ok, se codificó ¿Y ahora qué? Sí, se acaban saliendo luego Te enseño dónde es, Andrus A ver Ya te comparto pantalla rápido Ahí te sale marcado Ahí está ¿Me sale una marca o algo o qué? Sí, mira, ven, ven, ven A voltear rápido En colección Madelbrick Espérame, espérame A ver qué skin les dieron a hacer Eh, espérame, espérame Es que estoy en 92% A ver Dale, salón A ver qué te salió Espérate Primero la voy a enseñar a Andrus Espérate ¿Quién me va a enseñar su paquete? Está Hele Hele Estoy en 96% Ah, pues en lo que se te carga Te enseño dónde es, güey Ahí, ahí, ahí Ya entré, ya entré Está Ah, dice Abajo Mandelbrick Ahí está Ok, vamos a ver ¡Hola! La misma skin Me dura a mí también La misma Mandelbrick Ojo Ojo Vector Ah, bueno, entonces Cualificaron Ah, no, güey Tienes que escanearlo todavía Escanea 75 veces más Para obtener la recompensa principal ¿What? Sí Bueno, es una probabilidad todavía O sea, igual te puede tocar Ahora, da click izquierdo Y jálalo hacia abajo De la rayita, güey Click izquierdo Y jálalo hacia abajo Hasta abajo ¿Qué tan abajo? Ahí está Me dijeron una skin de una serie Ah, bueno Bueno, bueno Pero te dan otras skins De perdido Ah, sí Con eso Una M16 blanquita Eh, mira, nada mal Está bonita Está bonita la mía A ver, muestra la muestra, pendejo A ver, a ver, a ver Pato, yo quiero ver La de La de Siloom Ah, bueno Primero la de DroidX Está bonita Oh, está bonita Está bonita Esa me recuerda La del counter Está bonita ¿Y la tuya, Siloom? ¿La tuya, la tuya? Te falta que yo sea Que me toque una mierda A ver, a ver De una, bájalo Ahí está No, o sea, yo blanco No ¿Y eso? Nah Ok, entonces también te puede salir cositas así Vale, vale Y luego Y luego Aquí está, mira Dice, apariencia Uh Guarda, está ahí O sea que Mira, mira Ya la tengo puesta La tengo puesta Miren, miren, miren A ver Ah, sí Se te pone automáticamente Todas las armas, güey Está bien chido eso Wow, eh Chulada, eh Chulada Amigos Delta Force Es lo mejor